Estamos en plena Palazza Matrix porque mañana se va a estar desarrollando Montevideo Tango, la segunda edición ya se está armando, hay un montón de gente ya curioseando por el escenario, se está armando también una linda movida aquí en la fuente y es la segunda edición de Montevideo Tango, mañana sábado de 13 hasta 23 horas, hasta la medianoche, esto va a tirar para rato porque es una gran fiesta con más de 200 artistas uruguayos y argentinos aquí, estamos con Crónica de una fulana, un grupazo de bailarines de tango que, a ver si me pasan algún piquecito ahora, que se armó con uruguayos, argentinos, cuéntenme de qué se trata este grupo que va a estar deleitándonos aquí en Montevideo Tango. Bueno, muchas gracias a todos por darle difusión a este festival que es la segunda edición como bien dijiste, exactamente, sí, vamos a realizar dos exhibiciones en mi caso, Crónica es una fulana a las 21.30, están todos invitados a ver nuestra exhibición, pero también a ver todo el festival, por supuesto, y a las 22.15 en una exhibición con María Noel Yuto, que es campeona mundial de tango, que además también va a tener una participación en Crónica es una fulana, que trata de un tema bastante actual, como lo es la invisibilización, la cosificación de la mujer, al ritmo del tango, lo que, bueno, está bastante buena la temática. ¿Qué tan importante es el acting, esto que me dicen de contar una historia cuando se muestra la coreografía? Sí, yo creo que es fundamental, cada vez que uno, o sea, baila necesita como transmitir algo, y no solamente a través del movimiento, sino a través de la expresión. Creo que es sumamente necesario, más en este tipo de espectáculos en el cual solamente, no solamente danza, sino también se quiere transmitir un mensaje, creo que es sumamente importante, bueno, que se pueda visualizar lo que uno quiere contar. ¿Cuánto ha evolucionado la danza del tango en nuestro país, digamos, para lo que estábamos acostumbrados a ver y lo que es la nueva generación? Bueno, yo creo que como toda danza va evolucionando a poco, afortunadamente, y bueno, se van gestando cambios, este tipo de actividades ayuda muchísimo a la evolución, a agregar nuevo contenido, a que los artistas locales estén pensando a ver qué van a mostrar en, bueno, en etapas como estas, este, así que sí, yo creo que sí, que va evolucionando a poco. De hecho, bueno, también el mensaje que nosotros queremos dar es, es también un poco de la evolución del rol histórico que ocupó la mujer en el tango, este, que es de mera seguidora, ¿no? Este, bueno, nada, como cambiar un poco ese paradigma. También bailan, bailan entre hombres, me han dicho, así que también cambiando un poco los paradigmas. Y bueno, vamos a invitarlos, aparte de ver danza, va a estar también Laura Canoura, Francis Andréu, grandes artistas del tango, este, musical, y por primera vez va a estar la feria de gusto para venir a comer cosas deliciosas también en los foodstracts. A ver, chicos, este, ¿me van a enseñar algún paso? Yo, hablamos de acting, yo con el actinando bien, no sé, no sé con el tema del baile, me defiendo bailando el boliche, pero a ver, a ver, un paso básico, vos te animás a mostrarme, te doy el micrófono a vos, yo te sigo, ¿eh? Dale, vamos, vamos, que salga lo que salga. A ver, vos relatanos, explícame qué hay que hacer. Bien, bien, tipo, abrazo, exactamente. ¿Dónde sí? De a tres, de a tres. Apertura, o sea, juntos, una apertura que sería, ahí va, y ahora, con esta misma derecha, o sea, haces un pivot, el pivot vendría a ser pila, qué difícil, hacia el otro lado, en la primera clase el pivot es pila. Esto ya cualquiera acá, ya cualquiera. Y vos te quedás ahí. Uno más fácil. Uno más fácil, pará. Más bonitura, apertura y caminás hacia atrás. Para adelante y para atrás, señores. Déjese llevar, sabani, déjese llevar. El dos por cuatro. Sí, mirá, yo te ayudo. Dos por cuatro. Eso es el mismo. Ahí va, muy bien. Ese me encantó, ese así me encanta. Es correcto. Es muy difícil de tanto, pero bueno. No, divino, maravilloso. Se la defiende. Está perfecta, está perfecta. Igual que yo agarrando el micrófono, casi. Muy bien. Muy bien.